En Almíbar, ate, mermelada y vino, así es como los habitantes de San Andrés Calpan transforman el Tejocote. Mi mamá es una de las personas que me enseñó a preparar vino de Tejocote. La consistencia de esto es que lo hacemos con fruta natural, pelamos con mano, no usamos pelador ni conservadores. Y eso hace que la gente que viene a degustarlo, le gusta. Tiene mucha diversidad en qué utilizar y cómo poder aprovechar esta fruta. Esta fruta es muy rica para almíbar, como la conocemos, para el famoso ponche, para postres, para enate de Tejocote. Prácticamente Tejocote se presta para muchos usos alimenticios. Más de 70 productores participaron en la Feria del Tejocote 2016. Ellos se han encargado de innovar para demostrar que este fruto no solo se consume en ponche o se utiliza como relleno de las piñatas. La gente se vaya enterando que el Tejocote no nomás sirve para una cosa, sino que anteriormente decían que el Tejocote nada más se usaba para las piñatas. Ahora no, ahora ya se puede procesar en diferentes formas. Yo en lo personal pues lo industrializo. Pero antes se conocía nada más por el ponche y para las piñatas, pero no, el Tejocote hoy a raíz de estas ferias, que es la décima feria que estamos haciendo aquí en Calpán, este Tejocote digamos es para platillos y para muchos usos alimenticios. De esta manera los habitantes de San Andrés Calpán buscan dar a conocer todo aquello que se realiza de manera artesanal en el municipio. Nosotros tenemos mucha gente campesina y también se dedica a producir Tejocote. De aquí se mandan a otros estados, a otros lugares nuestra fruta. Con eso ahorita vamos a conocer los productos, lo que realmente es la importancia del Tejocote para nosotros como municipio y pues que la gente lo conozca también. San Andrés Calpán es uno de los principales productores de Tejocote del país. Este año se estima una producción de 20 mil toneladas. Con imágenes de Mary Lucero, Montserrat Napedo, Puebla Noticias. ¡Gracias!